Listo. Bueno, pues, vamos a comenzar a trabajar la parte de nuestra tienda electrónica, su implementación de forma electrónica. Pero, resulta ser que, pues, nosotros vamos a trabajar con el complemento, con el plugin de WordPress, que se llama WooCommerce. Pero, yo les había comentado que íbamos a trabajar con la plataforma de WordPress, en el dominio de WordPress, pero, efectivamente, tal y como lo comentaba su compañera Montserrat la sesión pasada, en esta versión de WordPress, o bajo ese dominio, no podemos instalar plugins. Lo que vamos a hacer es trabajar sobre un dominio que tengo yo. De ahí, ahí les voy a crear, les voy a instalar su WordPress a cada equipo. De hecho, ayer dejé dos creados. No recuerdo si eran ya para este grupo o no, pero era para gente que me envió sus nombres de dominio antes de las 7 de la noche. Entonces, por eso igual les pedí los nombres de los dominios que tenían ustedes pensados. Está bien, yo les puedo prestar el dominio, el espacio, no tengo problema. Y, de hecho, les puede ayudar para que se den más o menos la idea de cómo es un dominio que puede, este, un dominio, perdón, un hosting, un servicio de hosting compartido. Yo a ustedes ya nada más les voy a mandar la URL de su sitio WordPress y una vez que ustedes ya lo tienen, se pueden conectar. Les mando la contraseña, el usuario y la contraseña de un administrador. Y ya a partir de ahí ustedes crean sus propios usuarios y van generando las entradas o, en este caso, para la primera entrega, pues, las políticas, las páginas de las políticas. ¿De acuerdo? Mi proveedor de internet se llama Jethost. Jethost, ellos, si no mal recuerdo, están ubicados en Guadalajara, creo. La verdad, no recuerdo ya muy bien. Pero, Jethost, recuerdan que nosotros habíamos visto distintos tipos de hosting. Entonces, Jethost, te hace la renta de dominios, te hace web hosting, que en realidad es lo que corresponde a hosting compartido. Y te genera planes VPS, que son servicios de servidores virtuales. Aquí me gustaría checar un poquito acerca de los costos. La verdad es que a mí Jethost me gusta porque se me hace económico. Su servicio es bueno, es estable, dan buen soporte. Y creo que los paquetes están muy bien comparados con otras compañías que llegué a revisar en el pasado. Ahorita, la verdad es que yo ya me acomodé con Jethost. Ya me volví un cliente leal de Jethost. Entonces, cada que hago una renta de un dominio, incluso para clientes de algún proyecto, lo hago directo con Jethost. De este modo, aunque yo no soy el proveedor del hosting, como yo ya conozco bien a Jethost, puedo, más que recomendarlo, yo puedo ofrecer cierta garantía a mis clientes. Entonces, en muchas ocasiones el cliente me llega y me dice, ¿sabes qué? Es que yo ya renté con GoDaddy o renté con otra empresa. Incluso hay quienes me han llegado y me dicen, ¿sabes qué? Yo ya renté con Telmex. Ya ven que igual Telmex tiene servicios de hosting. Entonces, me dicen, ¿ya renté con Telmex? La verdad es que les cobran un dineral y les ofrecen un paquete, en muchos casos, mucho menor a los que podemos encontrar aquí en Jethost. Es importante que ustedes los chequen para que, pues no les den gato por liebre o más bien, o igual puedan darse cuenta que por un precio más accesible pueden obtener un mismo producto. Aquí Jethost tiene tres tipos de planes. Y, bueno, dependiendo de cada plan, pues les van dando distintas opciones. El espacio de hosting para almacenar sus archivos de su página web y correos electrónicos varía. En el plan personal tienen 8 gigas, mientras que en su plan de negocios tienen 32 gigas. Entonces, pues la verdad es que sí varía, sí se ve la diferencia. Aunque, de ser honesto, la verdad es que en un sitio para una tienda, no creo que con el tamaño que ahorita tenemos, como vamos empezando, no creo que pasen de 8 gigas. Sin embargo, pues es bueno considerar. Transferencia de datos. Entonces, recuerdan que este concepto lo vimos y les dije que era un concepto muy importante porque te decía, ¿sabes qué? Tú vas a tener una tasa de transferencia, no sé, de un giga mensual. Y cuando se acabe ese giga, pues ya nadie más va a poder entrar a tu sitio. Entonces, eso es súper importante. Aquí con Jethost, la transferencia de datos es ilimitada independientemente del plan que tú escojas. Dominio. El dominio se cobra aparte. Tú compras o tú rentas un dominio y aparte rentas el hosting. Aquí con Jethost y con casi, esta sí es como una promoción de casi todas las, los que te rentan el hosting. Te dan el dominio gratis durante un año, siempre y cuando tenga una extensión .com o .com.mx. Cuentas de correo. Con el plan personal tú tienes permiso o te permiten hacer solo 20 cuentas de correo. Mientras que con los otros dos planes, tú puedes tener una cantidad de correos ilimitada. La verdad es que 20 correos ya para un negocio no te alcanzan. Además de los correos que tú creas para tu personal, tienes que crear correos para algunas situaciones en específico. Y bueno, esto es pues para tener mayor presencia y mayor formalidad. Por ejemplo, debes tener un correo que sea, no sé, ventas arroba serowaste.com, contacto arroba serowaste.com, info arroba serowaste.com, y así, finanzas arroba tal, compras arroba tal. Y así como que uno por cada departamento, por cada parte del proceso. Esto lo que hace pues es dar como formalidad a tu sitio. Y la verdad es que cuando menos ves, pues ya te acabaste tus 20 cuentas de correo. Entre otras cosas, también te brindan un creador de sitios web. Prácticamente es un creador visual, donde sin tener conocimientos de HTML, pues tú puedes tener, crear algunas páginas. Por ejemplo, yo ayer en dos patadas hice esta página, que es upmh.imagilex. Prefe, ¿está compartiendo? Ay, no me digan que no lo están viendo. Lo siento, chicos. Sí, sí estaba compartiendo. Ok. Lo siento. Les repito, entonces, aquí está Jethost, que les provee servicios de web hosting, planes VPS. Aquí están los planes de hosting compartido. Entonces, son las características que les había mencionado. El creador de sitios web es el que les permite crear páginas de forma muy sencilla. No tienen acceso a él si es un plan personal, pero sí, si es un plan emprendedor o un plan negocio. Yo ayer en dos patadas me aventé esta página. Nada más con algunas cosas, como necesitaba el subdominio de upmh para no dejarlo vacío, pues ya hice esta, ¿no? Junto con dos links de sus productos que me mandaron temprano. Y, pues, la verdad es que no me llevó, como pueden ver, no tiene tanto diseño, pero, pues, esto lo saqué en cinco minutos. No más. Para eso les sirve el creador de sitios web. Y no necesitan tener conocimientos de páginas web para poder hacerlo. Aplicaciones web. WordPress es una aplicación web. Esa la tienen en cualquiera de los planes. El acceso al cPanel, que es donde vamos a administrar todas nuestras aplicaciones, todo nuestro servicio de hosting. Y los costos. El plan personal, 500 pesos anuales. Plan emprendedor, 700 pesos. Y el plan negocio, mil pesos. Digo, ya redondeados. La verdad es que, pues, si van a poner un negocio, una tiendita, pues, yo les recomiendo que sea hosting compartido, pero en plan negocio. Sobre todo por las cuentas de correo ilimitadas, el espacio en disco duro, más vale que te sobre y no que te falte. Los correos electrónicos también utilizan espacio. Entonces, no nada más vas a alojar tu sitio, tu tiendita. Vas a alojar también tus cuentas de correo. Entonces, es importante que ahí sí, entre más espacio tengas, pues mejor. Y son mil pesos. En realidad no estamos hablando ni siquiera de 100 pesos mensuales. Yo creo que ya para tratarse de un negocio, pues, es una muy buena opción. Y con estos mil pesos tú vas a cubrir toda tu infraestructura para tu tienda en línea durante un año. El próximo año ya te van a cobrar el dominio. Pero la verdad es que tampoco es tan caro. No son ni mil pesos. Profesor, ¿y aquí podemos comprar varios dominios? ¿O solamente venden un? No puedes tener varios. Yo de hecho, por ejemplo, aquí sí entro a mi área del cliente. A lo largo del tiempo, pues, yo he comprado varios dominios para distintos clientes. Tengo desde este de Amecap, que se hizo en 2011. Ya no siguieron rentando con él, pero, pero, vamos, esto es de, ¡ay, Dios! Este es un servicio con el que contaba desde 2011. Tengo por ahí algunos, algunos otros dominios que igual ya vencieron. No, no se les siguió dando continuidad, pero finalmente, pues, son un buen, ¿no? Sí, porque ayer, como nos comentaba, que podemos contratar varios dominios, así como para que los aparezcan. Ajá. Para eso me refiero. Sí, sí, sí. De hecho, también, o sea, puedes contratar varios dominios y que cada servicio sea independiente. O varios dominios que apunten hacia un mismo servicio. Sí. Y, y sin problema, puedes hacerlo. ¿Va? Sí, porque, sí, está más padre. Bueno, a mí me pareció bastante bueno que con cualquier dominio, o, bueno, con cuestiones como comunes en nuestro dominio puedan encontrarnos para que así les aparezca nuestra página siempre. Claro. Y, de hecho, por ejemplo, aquí si yo me meto a dominios, yo, no sé, tenían por ahí uno de, sus compañeros tenían uno de Aloe Garden. Entonces, aquí, si yo le meto el AloeGarden.com, que si no mal recuerdo, creo que ya estaba reservado. Sí, Aloe Garden ya está reservado. Pero, por ejemplo, pueden rentarse a AloeGarden.com.mx, AloeGarden.mx. Y, por ejemplo, aquí el .com.mx es un dominio que les cuesta 270 pesos. El MX le sale en 600 pesos. O sea, tampoco es como mucho dinero. Y es anual, ¿verdad? ¿Mandé? Es anual, ¿verdad? Es anual, sí. Ok. Pueden hacer su contrato por varios años. Y, bueno, pues ya nada más multiplican el 269 por la cantidad de años. La verdad es que Jethost hace muy pocas ofertas. Llegan a hacer muy pocas ofertas. Pero, digo, en general creo que el servicio es económico. En particular les recomiendo a esta empresa. Y, no sé, la verdad es que yo no necesito tener ofertas para comprarle a Jethost. Ya he probado los servicios. Estoy con ellos desde 2010, más o menos. De hecho, a ver, aquí con Juiz, a ver si sale la fecha en que empecé a contratar. Rramírez.com Creo que no está funcionando, Juiz. Pero, ¿y qué es cuando le puso una? Como que no cargaba. Sí, como que se queda ahí medio. No, fue antier, fue antier, pero sí. No, no soy un robot. Aquí sí sale la información del juiz. No tengo dudas. Entonces, por ejemplo, este dominio de R. Ramírez fue el primero que pedí. Fecha de actualización en 2010, en 2006, perdón, el 7 de julio de 2020. Este dominio yo lo tengo desde 2009. Y la verdad es que, pues, nunca he tenido grandes problemas con ellos. Entonces, pues, ya son 11 años con ellos. Yo creo que ya igual, si yo hubiera tenido problemas con Jethost, pues, desde hace varios años les hubiera dicho, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pues, sí, les recomiendo como este servicio. Si ustedes contratan con Jethost, a la hora de hacer el contrato, les va a decir, ¿sabes qué? Te mandan un correo electrónico con los datos de acceso a tu cPanel para que tú ya tecles tu dominio y entres. Pero una vez que tú haces tu contrato que tú pagas, debes esperar 24 horas a que se haga una dispersión de tu dominio. Esto significa que el nombre de tu dominio se va a dispersar por todo el mundo, por todas las redes del mundo, para que cuando alguien escriba tu dominio, se pueda reconocer tu sitio web. Entonces, la verdad es que esto es importante de saberlo, ¿por qué? Aunque tenga .mx. Aunque tenga .mx. Se dispersa en todo el mundo y el proceso. Miren, de ser honesto, a veces hay dominios que conmigo se han dispersado en dos horas, pero el tiempo estándar es de 24 horas. Una vez pasadas las 24 horas, tú ya puedes entrar a tu cPanel y empiezas a trabajar tus aplicaciones sin ningún problema. Ahorita lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar un acceso a cPanel. Vamos a implementar un sitio de WordPress ahí. Y, bueno, la idea es que ustedes vean cómo podemos hacer este... Cómo es este proceso desde un dominio compartido... Perdón, un hosting compartido. Ahorita, pues, yo les voy a enseñar el cPanel que manejan con Jethost, pero la verdad es que los Panels que manejan con otros servidores, con otros servicios, son idénticos. Ya cambia cuando ya es un servidor... Cuando ya es un VPS... O algún otro tipo de hosting. Ahí sí cambia porque en muchos casos ustedes tienen que pagar incluso licencias en caso de que se trate de un servidor con Windows, el que renten. Entonces, ustedes tienen que pagar la licencia de su Windows, ustedes tienen que pagar la licencia de los programas que utilicen, etc. Pero con servicios, con hosting compartido, no. Porque todo lo que se usa es software libre. Igual, en contraposición, pues, tienen que accesar a un sistema operativo Linux. Pero como todo lo hacen a través de web, pues, no hay ningún problema. Ustedes nunca ven la interacción con Linux. De forma directa. Entonces, pues, no pasa nada. Linux es libre. Todas las herramientas que tienen aquí para instalar son libres. Entonces, no hay ningún problema. Por aquí yo tengo un pequeño negocio. El negocio se llama Imagilex. Y, bueno, tengo el dominio reservado. No tengo nada en la página. Como dicen, farol de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, hago las páginas para mis clientes. Hago los sistemas para mis clientes. Y no me he dado a la tarea de hacer uno para mí. Pero, pues, es el dominio que tengo. Aquí yo les implemento sus pruebas. Y ya ellos entran a esta página. Checan cómo van los avances de los sistemas. Y todo. Ahora, para ingresar al cPanel, simplemente es el nombre del dominio diagonal cPanel. A ustedes, como les decía, su proveedor les va a pasar un usuario y contraseña. Ese es el que ingresan. Y listo. Esto es el cPanel. Desde aquí, ustedes pueden instalar software en su hosting. Dependiendo del paquete que tengan, pues, son las aplicaciones. Por ejemplo, con el paquete básico, no puedes instalar aplicaciones hechas en Python, ni en Node, ni en Ruby, ni Perl. Solo cuestiones de WordPress, de Softaculous. Softaculous. Optimizar el sitio web y seleccionar versiones de PHP. Bases de datos. Las bases de datos por default que utilizas en estos servicios, también como es software libre, son MySQL. Y ya les debe sonar conocido, ¿no? Cuentas de correo, principalmente para administrar, para hacer reenviadores de correos electrónicos, enrutamientos. Todo lo hacen a través de la interfaz web. Dominios. Aquí en esta parte, si ustedes tienen varios dominios que apuntan a este mismo sitio, pues, aquí los van, rentan el dominio y aquí lo van cargando. También pueden crear subdominios. De hecho, yo el día que les pedí sus dominios, la idea es crearles un subdominio, parecido a su dominio, pero sería bajo Imagilex, para que ahí puedan accesar a su sitio de WordPress. Voy a abrir esta pestaña, que ahorita la vamos a usar. Administradores de archivos. Es como un explorador de archivos, pero para este, para que vean lo que tienen en su cuenta de hosting. Las cuentas FTP son para transferir archivos como de forma masiva, desde su computadora hasta su hosting. Métricas, pues, para ver como cuántas veces es visualizado tu sitio, cuáles son las principales páginas visitadas. Algunas estadísticas muy básicas. La verdad es que te sirven en un principio, pero ya cuando quieres hacer un seguimiento, pues, mejor utiliza servicios como el de Google Analytics. Cuestiones acerca de seguridad, por ahí es acceso a SSH, que es entrar directo a tu sesión de Linux, y ahí sí ya necesitas saber Linux, porque es todo a través de una terminal de comandos. Bloqueador de IP, por ahí si ves que alguien está metiéndose a darte lata, lo puedes bloquear, puedes bloquear sus IPs. Entonces, Softaculous es una serie de aplicaciones de software libre que tú vas a poder instalar. Tú vas a poder instalar tus propios WordPress, PrestaShop, JoomLab. Tienes algunos programas que son como muy conocidos. Por ejemplo, WordPress para los blogs. Por ahí puedes instalar Model, que es igual una plataforma para educación en línea. Model es súper potente. La verdad es que a mí me gusta más Model que Canvas. Model es la plataforma que usan universidades de prestigio, tanto públicas como privadas, y es software libre. De hecho, la UNAM utiliza Model para trabajar. Y bueno, algunas preferencias del sistema. Ya sabes, tu cambio de contraseña, cambios de idiomas, cambios de estilo del Cpanel. Pero finalmente, pues sigues viendo los mismos íconos, solo que con colores distintos. ¿Va? Esto es un Cpanel. Entonces, cuando ustedes van a crear su tienda, lo primero que hacen, en caso de ser necesario, pues es crear un subdominio. Yo aquí en esta tienda, perdón, en este dominio ya tengo varios subdominios. Entonces, por ejemplo, está aquí ya el de aloe-garden.upmh.imagilex.com.mx. Mi dominio es imagilex.com.mx y el subdominio es aloe-garden.upmh. Solo para crear el subdominio, todo lo que tienen que hacer es escribir aquí el nombre del subdominio que quieran. Por ejemplo, si quieren un dominio que sea tercero-h, perdón, tercero-e, o tercero-g, o tercero-x, nada más escriben el correo, indican dónde se va a guardar dentro de su servicio de hosting, dónde se va a guardar este dominio, y hacen clic en crear. Y ya, con eso ya crearon el subdominio. La verdad es que es muy, muy sencillo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Prefe, está grabando? Bueno, no sé si está grabando. Sí, sí se está grabando. Ah, ok. Sí, hace un rato le puse grabar, pero no le puse compartir pantalla, pero ya. Entonces, ahorita ya está completo, el paquete completo. Entonces, esto es un hosting compartido y así se crea un subdominio. ¿Preguntas, chicos? Sí, Juan, se crean dos patadas el WordPress. Entonces, ahorita ya, en una patada, ya hicimos el subdominio. ¿No? No te lleva más de tres minutos. Ok, vamos a hacer la instalación de nuestro WordPress. Yo tengo dos formas. Me puedo ir aquí directo a software, WordPress, Manager. Esta opción, no sé si la tengan por default. Yo, como instalo varios WordPress, creo que me lo puso como por preferencias. Entonces, si no lo tienen en un principio, en un servicio de hosting, se pueden ir al Softaculous. Y ya ahí tienen la opción de WordPress. Le dan clic. Aquí les sale una descripción. Aquí del lado izquierdo están todas las herramientas de software libre que pueden ustedes utilizar. Son un montón. Pueden crear incluso, creo que es su propio Facebook. Y funciona todo súper, súper bien. Una vez que están ya en la aplicación de WordPress, hacen clic en instalar ahora. Seleccionan la versión de WordPress. Yo les recomiendo la última. Escogen la URL. Yo aquí tengo varios dominios, chicos. Entonces, lo que tienen que hacer es escoger el dominio. Yo ahorita voy a instalar en el dominio que se llama comprameaquí.upmh.imagilex.com. Le quito el WP al final. Entonces, la URL para accesar a este sitio de WordPress va a ser HTTPS, diagonal, diagonal, cómprameguionaquí.upmh.imagilex.com. ¿Qué nombre le van a poner a su sitio? Yo le voy a poner de nombre. No sé, no sé, tienda de prueba. Mi cuenta de administrador. Aquí, pues yo le, no sé, se me ocurre ponerle este, de usuario, administrador, una contraseña. Ay, Dios. Una contraseña. Algún correo. Deben meter alguna cuenta de correo. ¿Cuál va a ser el lenguaje principal de su sitio? Por default, pues está el español. Les recomiendo que activen el plugin de Loginizer. Porque este les sirve para cuando alguien externo quiere loguearse a su sistema. Ustedes lo pueden bloquear desde aquí. Y con el Loginizer los bloquean automático. No voy a escoger ningún tema. Y vámonos. ¿Qué es? Administrador. Hago clic en instalar. Y listo. Ya se instaló. Si ahorita ustedes entran a la dirección cómprame-aquí.upmh.com.mx Ya pueden ver lo mismo que estoy viendo yo. Aquí ya hay un sitio creado. El sitio era cómprame-aquí. Es una tienda. La descripción. Tiendita de prueba. Aquí hay una página de WordPress de ejemplo. Un post de ejemplo. WordPress es un CMS. Está diseñado para crear diferentes posts. Valga la redundancia. Diferentes publicaciones. Es un blog. Dentro de un blog, un post es una publicación. No lo confundan con una página. Las páginas son elementos estáticos que siempre están presentes y que no cambian. En cambio, los posts, pues si van cambiando, tú vas creando más posts. No sé, igual y uno diario o dos diarios. Imagínense que si ustedes tienen su tienda y en su tienda meten un blog, las políticas van a ser páginas. Porque van a estar accesibles a todos y no cambian. Siempre van a estar como en un lugar bien preciso. En cambio, los posts pueden ser algunas publicaciones en donde hablen acerca de las propiedades de sus productos, de los beneficios de sus productos, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es lo que van a ver sus usuarios. Ahorita no tiene cara de tienda, pero la va a tener. Si ustedes a la dirección de su página le agregan diagonal wp-admin, entran a la pantallita de logueo, aquí era administrador, meten la contraseña que generaron cuando instalaron aquí el WordPress, y listo. Ahora sí, ya se pueden meter al corazón o a la parte administrativa de su WordPress. Esto no lo van a ver sus usuarios. Pero, pues sí, les va a servir a ustedes para administrar todos sus contenidos. y aquí es en donde vamos a instalar el plugin de WooCommerce. Tienen la sección de entradas, que son los posts, para ir agregando nuevas entradas, las páginas, una sección para configurar apariencia, la sección para agregar a sus usuarios. Recuerden que ustedes tienen que agregar nuevos usuarios, al menos un usuario por cada integrante. Y ya se nos va a acabar la sesión, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahorita yo me voy a poner a crear los dominios de aquellos y ya se nos va a hacer